¡Atención! ¡Atención! ¡Preparad! ¡Preparad! ¡El tomate! ¡Este es el baile de la ensalada! ¡Este es el baile de la ensalada! ¡La demota ya que te gusta! ¡La demota ya que te gusta! ¡Atención! ¡Preparad! ¡Preparad! ¡La lechuga! ¡La lechuga! ¡El tomate! ¡Este es el baile de la ensalada! 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 ¡E Atención. Preparar. La cebolla. El repollo. La lechuga. El tomate. Este es el baile de la ensalada. Este es el baile de la ensalada. Esta de moda y a ti te gusta. Atención. Preparar. La zanahoria. La cebolla. El repollo. La lechuga. El tomate. El tomate. Este es el baile de la ensalada. Esta de moda y a ti te gusta. Atención. Preparar. El aceite. La zanahoria. La cebolla. El repollo. El repollo. La lechuga. La lechuga. La lechuga. Y el tomate. Y el tomate. El tomate.